Hey, parceros, yo soy Mike Bahía y esto es la playlist de mi vida. Bueno, empecé en el mundo de la música hace mucho tiempo, yo creo que a mí me trajo a la música al oído. Fui, digamos que el primer corista hombre de mi colegio y desde ahí yo siento que todo me fue llevando como hacía ese camino. Tuve una banda seis años, después estudié mi carrera administrativa y mientras la estudiaba trabajaba en los bares en las noches y nunca estuve distante hasta que en algún momento decidí empezar esta carrera con Mike Bahía hace nueve años. Hice una canción y mi primera canción se volvió un éxito en mi país y en Sudamérica y me permitió empezar a trabajar desde el inicio de mi carrera. Esta era una banda como de rock, de funk, muy inspirada por Maroon 5, que era mi banda favorita en ese momento. Me gustaba mucho el funk, pero obviamente lo hacíamos en español y esa fue como mi universidad. Tuve dos bandas, hay una que no la estoy mencionando que fue la del colegio, pero también duró como otros seis años. Soy un tipo de relaciones duraderas, entonces creo que siempre fue como muy hacia el rock, pero al final fui muy fanático, siempre he sido muy fanático de la radio y no se trata de ser indie, de ser comercial, simplemente de lo que más escuchaba en mi radio era lo que más quería yo hacer porque me daba probabilidades de sonar en la radio. Así que migré a algo más pop, digamos así, porque cuando mi banda se acabó me tocó echarle ganas yo solo. Bueno, el egoísmo llegó por la música, la música al final es la que junta a los artistas y estaba Katie en el estudio. Katie es un compositor gigante con el que he hecho canciones muy importantes para mi carrera, Detente, ha hecho canciones gigantes para artistas, colegas, no sé, la Shakira, Monotonía, Te Felicito, Tusa de Karol G, bueno, Hawaii de Maluma, es un gran compositor y hace mucho tiempo hemos trabajado, somos vecinos, somos hermanos, mantenemos juntos todo el día. Entonces siempre como que estaba el tema de ahí, tenemos que cantamos en la casa, la voz de él me encanta. Entonces como que siempre estaba ese tema de cantar juntos. Cuando él me entrega esta canción me pareció tan bonito de su gesto como que la encontró en el estudio y pensar en mí de inmediato que yo dije, no, yo quiero hacerla con él, quiero hacerla con él. Es más, Detente, que es una canción que dice junto a él, el verso. Dime qué haces aquí cuando se suponía a que se debe tu perdón. Ese a que se debe tu perdón tiene una armonía al fondo y es el skating y nunca se la quité, incluso los stems. Entonces como que me encanta que esté ahí hasta que le dije, hey, veníamos a cantar y el hombre se puso para eso. Inmediatamente le dije que Deco también había aceptado hacer parte de la canción porque me hacía falta una voz así como crunchy, como la del Deco. Y bueno, logramos esta canción de pura buena vibra, de puro fluir, que es lo que pasa cuando yo hago colaboraciones. Generalmente yo tengo muchas canciones grabadas con otros artistas, porque ustedes saben que uno en el camino se va encontrando y tengo muy buena vibra con muchos, pero siento que se concretan cuando al final todos estamos pensando en qué suceda. A los fans de México que me esperen, que hemos tardado un tiempo grande, pues Mike Bahía, o sea yo y Gracie en llegar, pero hemos llegado preparados, chicos. Llevamos casi ocho años de carrera, Gracie sumando musicalmente casi lo mismo y nunca habíamos venido. Entonces tenemos un show muy hermoso, tenemos una historia súper linda que contarles y que yo sé que hay muchos que nos escriben que hubo para cuando México, incluso nuestro streaming está por encima México de todos los países, pero tienen que entender que aquí no podemos llegar tibios, aquí tenemos que llegar como ustedes se lo merecen y creo que el 2023 va a ser el año donde Mike y Gracie están listos para darle lo mejor a México. Así que, parceros de México, los quiero mucho, gracias por la paciencia, gracias a través de la distancia darnos amor, porque lo hemos sentido, porque por ustedes estamos aquí y por ustedes sacamos este ratito para hablarles. Así que aquí estamos México, puestos para ustedes. La canción del último verano, me gusta esta del álbum de Calvin Harris, de Funk Wave Bounce, volumen 2, la que es con Dua Lipa, se llama Potion. Canción que me recuerda a alguien del que me quiero olvidar, Detente junto a Danny Ocean, esa canción es perfecta para eso. Canción que más canto en voz alta, de Grupo Nietzsche, Sin Sentimiento. Canción con la que no puedo dejar de bailar, del Fercho, vamos a poner una del Fercho, que el Fercho está durísimo, estoy muy fan del Fercho. Fercho 100. Y la canción que todo el mundo debe escuchar es El Egoísmo, es mi nuevo sencillo junto a Deco, junto a Kating, porque definitivamente tiene una energía increíble y los va a hacer sentir felices, se los prometo, pónganla, subenle volumen y disfrútenla. Hola parceros, yo soy Mike Bahía y esto fue la playlist de mi vida hoy, que varía un montón, pero bueno, ahí les iré contando, síganme en Mike Bahía, en donde sea que ustedes quieran seguirme, perdónenme un poquito en TikTok, no estoy súper fuego en TikTok, pero en Instagram es como tenerlos en mi celular. Los quiero mucho muchachos, aquí seguimos con el mismo amor del primer día, trayéndoles música y a los que apenas me conocen, por aquí está el Mike Bahía, nos vemos en la próxima. Chao parceros de EXA, se les quiere mucho. EXA 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 Gracias.